¿De veras? ¿Dónde? ¿Allá en Culiacán? Sí. ¿Qué pasó allá? Se hundieron. ¿Se hundieron? ¿Por qué? Estaba lloviendo mucho o qué? Sí. ¿Y dónde está la abuelita Juana? Estamos en Culiacán. ¿Culiacán, México? Sí. ¿Pero ella está bien? Sí. No le entró en la casa. ¿En la casa no entra el agua? No. No. Qué bueno, ¿verdad? Y cuéntame, ¿qué pasó allá? ¿Se estaba inundando? Sí. ¿En serio, papá? Estaba en inundación. ¿Inundación? Sí. ¡Guau! ¿Y qué es eso, inundación? Sí. ¿Qué es inundación? ¿Agua? Sí. Pero a ver, platícame, ¿cómo es una inundación de agua? Es una corriente de agua. ¿Una corriente de agua grande? Sí. ¿Se lleva los carros? Sí. ¿Todo? Mucho. ¡Guau! Impresionante. Pero, ¿todo está bien allá? Sí. ¿Hablaste con la abuelita Juana? Sí. ¿Para saber que está bien? Sí. ¿Ella dijo que estaba bien? Sí. Ah, bueno. No, pues me da gusto. Mira, esta planta. ¿Ya oraste a Dios para que todo esté bien allá? Sí. ¿Ya oraste? ¿Qué le dijiste a Dios? A la abuelita. ¿O que cuida la abuelita? Sí. Ah, bueno, mi amor. No, pues te veo. ¿Qué le tocó manejar a la abuela? Hola, abuelita estaba en la inundación. ¿Le tocó manejar a la abuela? Mira, para acá. ¿Le tocó manejar a la abuela? Ajá. ¿En el carrito? Sí. Y se murió. Cuando estaba allí, llovió, llovió. ¿Llovió, llovió mucho? Sí, mucho. Oh, guau. ¡Guau! ¡Guau! ¿Serio? ¿Hasta dónde ha llegado el agua? ¿A la casa? Pues llegaba así alto o mucho. ¿El agua estaba alta? Sí. Está rica. Sí. Guau, impresionante. Bueno. ¿Qué le quieres decir a toda la gente de Culiacán? ¿Que Dios los ama? Sí. ¿Y que todo va a estar bien? Sí. Y nos va a entrar al agua con la abuelita. Digo, ya nos va a entrar al agua, ¿verdad? Ya nos va a entrar al agua. Díganle, tengan confianza. Tengan confianza. Porque Dios los cuida. Los cuida. ¿Nunca más? Nunca más. Volver al agua a entrar así. Volver al agua entrando así. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Fuerte. Fuerte. Y poderoso. Poderoso. Muy bien, papi. Es una gatota. Sí, es tu gatita. Bueno, pues di chao, papi. Chao. Chao, Culiacanes. Y todos los sinaloenses. Un abrazo. Un abrazo. Mándalos un abrazo. Un abrazo de gato. Vale. Chao, chao. Chao, chao.